Oración al Espíritu Santo 28 de abril En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo te dice Cuando veas incendios, extíngelos. Te he llamado a ser un pacificador. El enemigo usa la lengua del hombre para iniciar incendios que se originan en el infierno. Tales incendios buscan dividir, angustiar y traer disgustos entre los hermanos. Pero en cuanto a ti, quiero que apagues los incendios con palabras de amor. No te involucres en las contiendas. Acállalas con palabras de fe. Voy a utilizar tus palabras de fe y amor para condenar a los tragresores, para que se arrepientan y conviertan sus corazones hacia mí y hablen de las cosas buenas. Bienaventurados los pacificadores. No perderás tu destino. Mantente en estrecha comunión conmigo y te mostraré el siguiente paso en mi plan para tu vida. Estará claro. No te preocupes. No perderás tu destino en medio del caos que a veces te rodea. Las promesas que el Padre te ha dado se cumplirán, se actúas en fe. Resiste y no retrocedas ante la oposición del hombre y la bestia. Nadie puede robar tu destino. Nadie puede interferir con el cumplimiento de mi voluntad en tu vida, sino tú. Quédate cerca de mí. Voy a llevarte a donde quiera que vayas. Oración Espíritu Santo, pon guarda a mi boca y ayúdame a hablar palabras que sean agradables a ti. Dame sabiduría para discernir los inicios de contiendas, para que no sea partícipe del plan del enemigo y ayúdame a ser un pacificador en cada situación. Gracias, Espíritu Santo, por siempre captar mi atención cuando mi corazón comienza a alejarse de ti. Fortalece mi espíritu para mantenerme en el buen plan del Padre y ayúdame a superar los obstáculos que pone el enemigo en mi camino para estorbar mi progreso en tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.